La insulina, su exceso va a provocar subida de peso. Es la hormona más anabólica que existe, más que la testosterona, más que la hormona de crecimiento, más que cualquier otra hormona. Activa directamente la ruta anabólica emetor y si la ruta anabólica emetor es la más vinculada a la formación de nuevas proteínas y nuevas estructuras proteicas, por tanto la insulina es la hormona más anabolizante que existe. Permite la entrada de glucosa al interior de las células, favoreciendo el uso de la glucosa para obtener ATP y utilizar esa moneda energética para realizar las contracciones musculares, o si no se va a utilizar para obtener ATP, facilita que la glucosa se acumule en forma de glucógeno. Permite la entrada de proteínas y ácidos grasos al interior de la célula, por eso cuando yo tomo proteínas, si no tengo picos de insulina o unas cantidades de insulina sostenibles, la masa muscular va a ir en declive, por eso el niño diabético se quedará, antes de que le pinche la insulina, caquéxico. Y la insulina favorece la entrada también de los ácidos grasos, por eso cuando hacemos una ingesta de alta cantidad de grasa con harina refinada o un pan blanco, esa insulina arrastra los ácidos grasos al interior de los adipocitos, ¿vale? Entonces vamos a engordar y el exceso de glucosa también entrará a los adipocitos, favoreciendo la formación del glicerol más los ácidos grasos, la formación de triglicéridos y el acúmulo de cada vez más grasa, sobre todo visceral y abdominal. Y disminuye la insulina, ¿vale? Disminuye los niveles de testosterona libre, importante, cuando hay un exceso, una norma insulinemia no, pero cuando existe un gran aumento, ¿vale? Y una hiperinsulinemia descontrolada con una resistencia a la insulina, la testosterona se queda prácticamente toda fijada a la globulina transportadora de hormonas sexuales, ¿vale? Y necesitamos volver a sensibilizar los receptores para que la globulina libere. Entonces tú puedes tener la testosterona muy alta en sangre, pero se encontrará toda fijada y no podrá ser usada, ¿vale? Entonces es muy importante, por eso, muchos hombres a partir de los 40 o 45 años, si tienen un síndrome metabólico, diabetes tipo 2, les pueden mirar una analítica de testosterona y decir, ay, tu testículo funciona bien, no tienes hipogonadismo, tienes los niveles de testosterona en 6 y medio, en 7, joder, y qué bien para todo de 45 años. Y dice, pues recete me viagra que sigo sin funcionar. Pues no, la clave es la hiperinsulinemia que está haciendo que esa testosterona no pueda ser soltada y no esté libre. Fijaos en la repercusión cuando esa persona vaya al gimnasio y le digan, póngase a entrenar, si no queda libre, se va a romper. Se va a romper. Primero hay que bajar los porcentajes de grasa y mejorarle la sensibilidad a la insulina. Esa persona que no ha hecho nunca deporte y se pone a hacer crossfit. La hiperinsulinemia, no estamos hablando de la insulina, ¿eh? O sea, insulina como tal sí se encuentra en condiciones estables y normales dentro del organismo. De hecho, unas concentraciones normales y adecuadas de insulina tiene efecto sinérgico con la testosterona, hace que tenga más efecto, tiene efecto sinérgico con muchísimas hormonas. Estamos hablando de cuando la insulina, en vez de estar en ayunas en 5, en 6, en vez de utilizarla de forma estable, está 5 o 6 veces más alta de lo normal. Tenemos una resistencia periférica donde todo el metabolismo empieza a fallar, incluido el hipotálamo que se empieza a inhibir. Cuando existe esta hiperinsulinemia, disminuyen también los niveles de hormona de crecimiento. De hecho, son antagónicas. La hormona de crecimiento no puede funcionar y, de hecho, la hipófisis no puede liberarla si hay una hiperinsulinemia. Si nos acostamos tomándonos un helado o nos levantamos a las 2 de la mañana y nos comemos un tigretón o un KitKat, estamos inhibiendo la liberación de hormona de crecimiento por la noche. La hiperinsulinemia disminuye la conversión de hormona T4 a T3. La glándula tiroides prácticamente todo lo que libera es T4, pero la T4 se tiene que transformar en T3 para que esa fracción, la T3, que es la fracción activa que se encarga del metabolismo, de quemar grasa, de drenar, de eliminar líquidos de la cara, del funcionamiento cognitivo, del funcionamiento emocional, del estar contento, de muchísimas, muchísimas funciones. Para que esa T4 se transforme en T3 necesitamos que no exista tampoco hiperinsulinemia porque bloquea inmediatamente las acciones. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona tiene hiperinsulinemia, se ha ido agotando su sistema o su metabolismo glucídico, le detectan una TSH alta y tiene ya un hipotiroidismo más o menos diagnosticado y le empiezan a dar T4, que es el fármaco que se encuentra en España principalmente, el Eutirox, que lo habréis escuchado muchos, ¿vale? Pero no le están, ni se están dando cuenta, por lo que os he dicho antes, a la glucosa 95 aún estás dentro del rango y no la han mirado, que está así, que está como un balón, ¿vale? Y dicen, ah no, pero eso es porque tienes hipotiroidismo, está claro, venga, vamos a darte Eutirox 50, pero no se están planteando que hay una hiperinsulinemia de base. A los 6 meses. Ay, parece que la TSH está mejor, pero doctor, es que sigo muy cansada, es que me levanto por la mañana, he perdido el cabello, es que estoy deprimida, es que no... Y cada vez engordo más, estoy hinchada. Pues bueno, te voy a subir a 100, a ver qué pasa. Y van pasando los años, y van pasando los años, la persona sigue estando mal, porque la T4 tiene que transformarse en T3, que es la fracción activa que nos va a movilizar el sistema energético, nos va a hacer que me levante por la mañana deshinchada, que el cabello esté bien, que queme grasa, ¿vale? Entonces, si no se preocupan en mejorarle la sensibilidad a la insulina, esa T4 que le están cada vez subiendo más, no funciona. ¿Vale? Entonces fijaos la importancia, incluso por desgracia a nivel médico, muchas veces que se nos olvida ver el panorama global de cómo funciona todo el sistema hormonal. O para muchos de vuestros chicos con los que estéis trabajando, o chicas, intentáis activarle la hormona tiroidea, con ayunos, con ejercicio aeróbico en ayunas, intentad activar el metabolismo, y esa tiroides no va a funcionar, o no va a haber una buena conversión de T4 a T3, porque la sensibilidad a la insulina no está mejorada de base. La hiperinsulinemia aumenta los niveles de estrógeno, tanto en hombres como mujeres, por eso una hiperinsulinemia puede producir alteraciones de estrógeno en el hombre, ginecomastia, retención de líquido, hiperplasia de próstata, cáncer de próstata a largo plazo, en hombres de 60, de 70 años que llevan 20, 25 años, con una resistencia a la insulina y con un aumento de los niveles de estrógenos en sangre, ¿vale? En mujeres pueden conducirse cuando hay una resistencia a la insulina, fibra de no más, quistes, miomas, desarreglos de bloqueos emocionales, todo eso lo puede producir por desarreglos en los estrógenos, y evidentemente, si hay un aumento también de estrógeno, imaginaos la capacidad de exponerse a los entrenamientos, tanto por parte de un hombre como por parte de una mujer, porque el estrógeno es antiandrógeno, entonces no va a hacer que la testosterona funcione a nivel de los entrenamientos. Y la hiperinsulinemia va a inhibir la ruta autofágica MPK, que como antes hemos dicho, se encuentra vinculada a la aceleración metabólica, a la quema de los triglicéridos de los adipocitos, a que el sistema inmunológico se active, a que podamos reconocer mejores estructuras que entran en nuestro organismo que no tendrían que entrar, como el gluten, la caseína, determinadas proteínas lácteas, cada vez hay más alergias, sensibilidad múltiple, yo he visto muchísimas personas con sensibilidad múltiple, con alergias, con intestino permeable, con muchísimas enfermedades autoinmunes, que en cuanto les has mejorado la sensibilidad a la insulina, de repente muchísimas de esas enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, han empezado a mejorar y has podido incluso bajarle mucha dosis de inmunosupresores, y podrías decir, esto es de locos, una enfermedad autoinmune que necesita tomar corticoides, inmunosupresores, antiinflamatorios sin parar, mejorándole con la dieta y bajándole los hidratos de carbono, ¿cómo es posible? porque hay un enlace y gracias a conocer la fisiología del organismo y entender todo esto, y fijaos la trascendencia, para vosotros como profesionales, os podéis sentir regocijados de dejar a alguien un 8%, un 6% marcándole venas, pero que alguien llegue a su reumatólogo y su reumatólogo diga, no sé qué estás haciendo, pero sigue haciéndolo, y vamos a bajarte la dosis del inmunosupresor y todos los efectos secundarios, os aseguro que internamente os vais a sentir mucho más plenos, con casos así, que dejándole a alguien definido para un campeonato, o para que llegue a la apertura de Ushuaia en Ibiza. Prostática. Prostática. Afectada por la DHT, pero no sabía que los estornos también tenían que ver con eso. Mucho. Mucho, de hecho, muchos hombres que yo veo descompensados con aumento de estradiol, tienen una pequeña prostatitis, incluso he visto PSAs elevados, tienen que ir constantemente al baño, y es por una elevación aguda, por cualquier circunstancia que haya ocurrido, donde el estrógeno se le ha disparado. ¿Y aumenta la generación también del líquido espermático? Y inhibe, inhibe, el estradiol inhibe. Tanto el estradiol como la prolactina inhiben, y pueden producir azospermia, bueno, no tanto con una azospermia, pero sí bajar la calidad del esperma. ¿No hay por eso espermazotoidusiva la cantidad de líquido? Sí, el líquido prostático también, sí, sí, sí. Ah, bien. ¿Sabía que cuando aumentaba la prostata aumentaba la ansiedad de discapacidad? Sí, pero sin espermatozoides. Eso es lo que iba, o sea, normal. Entonces, esto es lo que os decíamos, ya sea por una cantidad exógena de insulina, o porque la persona está liberando, porque tiene mucha resistencia a la insulina, y necesita mucha insulina para poder controlar la glucosa, cuando aumenta la cantidad de insulina, se aumenta de peso. Y cuando hay mucha insulina, se bloquea toda la liberación por parte de los adipocitos subcutáneos de ácidos grasos. Esos adipocitos que tienen acumulados triglicéridos, no pueden activar la lipasa hormonosensible a la insulina, no la pueden activar para que empiece a romper los ácidos grasos y se liberen al torrente sanguíneo, y que luego sean utilizados como recurso energético. No pueden ser utilizados. Entonces, aunque uno tenga un reservorio de 20 kilos de grasa, dice, ¿qué hago? Para poder utilizar eso como recurso energético, primero necesito estabilizar los niveles de insulina y volver a sensibilizarme. Por mucho quema grasas que tome, por mucho aeróbico en ayunas, y es más, en esas condiciones, ¿me levanto todas las mañanas? No, en vez de levantarme a las 6 y media, que me levanto por mis cojones a las 5 de la mañana a hacer aeróbicos, que yo soy superman, y además, anoche vi un vídeo de Phil Heath, si él lo hace, yo también. ¿Vale? Entonces, yo me levanto mañana a las 5 de la mañana y voy a hacer 2 horas de aeróbico, y por la tarde, 3, ¿vale? Pero tengo resistencia a la insulina, voy agotado, muriéndome. Me he descargado las canciones de Rocky IV porque me voy a motivar mientras hago mis aeróbicos. Perfecto. Pero, como la insulina sigue alta, a pesar de mi punto honor, el organismo dice, todo lo que quieras, que aquí mando yo, manda la homeostasis. Si hay insulina de base y si los receptores están cerrados, esos triglicéridos, que se encuentran en los adipocitos, no pueden soltar los ácidos grasos para que sean utilizados por la mitocondria, se oxiden y yo empiece ya a utilizar. Por eso muchas cetosis no funcionan. No funcionan hasta que yo no he estabilizado de base los receptores a la insulina. Si hay insulina muy alta, se inhibe la beta-oxidación de los ácidos grasos. La mitocondria no funciona, no oxida los ácidos grasos si la insulina está alta. Por eso, si yo me voy a una clase de spinning y me tomo el plátano y cuatro dátiles antes o el Repdul para tener energía, me pego una sudada padre, tengo taquicardias y durante un mes lo estoy haciendo, me peso al mes siguiente y encima he subido un kilo. Y digo, pues yo no sé, hay gente que adelgaza y a mí el deporte me engorda. No, una tontería como no saber que te estás provocando una hiperinsulinemia antes de pegarte una paliza de dos horas en spinning, ¿vale? Entonces, está haciendo que tu cuerpo no pueda generar una beta-oxidación a nivel mitocondria. La mitocondria, ese orgánulo que hemos dicho, que se encarga de oxidar tanto la glucosa como los ácidos grasos. Si yo quiero empezar a utilizar como recurso energético todos esos triglicéridos que se encuentran en mis adipocitos, primero tengo que estabilizar y provocar bajos niveles de insulina y necesito sensibilizar esos receptores para que el cuerpo diga, ya puedo primero activar la lipasa, romper los triglicéridos, soltar los ácidos grasos, facilitar que los ácidos grasos ya entren a la célula, de ahí a la mitocondria y se oxiden. Y ahí es cuando la carnitina funciona. Cuando todo eso funciona, cuando todo eso está estabilizado, la carnitina facilita la entrada de los ácidos grasos a la entrada a través de la membrana mitocondrial para que en el ciclo de Krebs ya pueda ser utilizado ese ácido graso. Si no, todo son pajas mentales que no van a funcionar. Y la insulina, la insulina en alta dosis nos provoca inflamación corporal. ¿La inflamación corporal es negativa? No siempre. Yo necesito una inflamación corporal post-entrenamiento, por ejemplo, porque necesito activar citoquinas, necesito activar histamina, vasodilatar, necesito provocar una reacción pro-inflamatoria para generar luego una reconstrucción. No podemos estar hinchándonos a anti-inflamatorios. Necesito inflamación. ¿Por qué? Porque nada es bueno ni malo dentro del organismo siempre que lo controlemos. Acordaos siempre de la homeostasis. Por eso no hay nada ni bueno ni malo. Un mismo proceso que es beneficioso para el deporte a largo plazo no controlado te puede provocar una inflamación o incluso un tumor. Entonces la insulina, yo la necesito incluso en picos altos, post-entrenamiento o en determinadas fases de mi vida para provocar una inflamación controlada porque de esa forma provoca esa angiogénesis de la que os he dicho, nuevos vasos, nuevo aporte de oxígeno, de nutrientes y esa inflamación como respuesta adaptativa. Si yo a día siguiente no soy cabezón y descanso, esa inflamación va a provocar una supercompensación y nueva formación de estructuras. Pero si yo a largo ni entreno, estoy comiendo seis veces al día mucha cantidad de hidrato de carbono, de harina refinada, etc. y estoy con una hiperinsulinemia, se me va a provocar una inflamación crónica que puede conducir a enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, espondilitis, lupus, síndrome intestinal permeable, demencia senil, esclerosis múltiple, múltiples enfermedades que se empiezan ahora a vincular a una hiperinsulinemia. Incluso a nivel neurológico se habla de diabetes tipo 3 para el Alzheimer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!